Personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Machala llevaron a efecto una capacitación dirigida a los comerciantes que laboran en el interior del mercado municipal de la parroquia Puerto Bolívar. La charla consistió en el uso y el manejo del gas licuado de petróleo y el uso de extintores. Bueno, el conocimiento de esto es muy importante porque vamos a evitar que hayan flagelos a futuro. La recomendación de los expositores gustó a los expendedores quienes desconocían que tienen que cambiar la manguera del gas máximo dos veces al año. Asimismo, la boquilla del cilindro debe ser la adecuada para evitar fugas y desastres. Sí, muy importante. La verdad ya sabemos que si, como preguntaba el joven, que si en un cuarto está, dice, oliendo a gas, nosotros no tenemos que prender ninguna cosa porque se puede incendiar el cuarto o la casa en general. O sea, es importante para poder capacitarnos más y estar al día de los peligros que nos suscitan aquí en el trabajo. La capacitación también se realizó en la práctica enseñando la manipulación de los tanques de gas y el uso del extintor para que reaccionen en caso de conatos de incendios. Asimismo, se les está enseñando el manejo de los extintores para que a su vez, pues inmediatamente ellos logren apagar el incidente. Pues no, les estamos recomendando bastante el CO2. Sí, porque el CO2 en este caso no les daña la comida, no les daña los implementos que tienen en la cocina. Cada año se realizan estas capacitaciones, no solo a los comerciantes, sino en otras instituciones públicas o privadas que requieren adquirir conocimientos de cómo actuar en siniestros o accidentes en la empresa o institución donde laboran. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.